Grata sorpresa, tenemos aquí a la campeona argentina de natación. Bueno, dije, gracias por venir, gracias por estar. Hace un poquito rato nomás de entrenamiento, ¿no? Tú venís de entrenamiento. Sí, sí, sí. Bueno, contanos, contanos un poquito de qué tiempo hace que venís entrenando. Vengo entrenando desde los cinco años. Vengo entrenando desde los cinco años, a los seis empecé a competir y bueno, eso. Bueno, siempre aquí en la pileta de acá de la Municipalidad Recon. Sí, sí, sí. Y a las competencias vamos a otros. Ponerle, por ejemplo, a Santa Rosa o a Pico o a otros lugares también. Bueno, contanos un poquito lo que fue esta competencia en Buenos Aires, lo que ha significado para vos haber logrado este podio y haber logrado participar de un torneo tan importante. Sí, yo nunca me lo esperaba y bueno, siempre bajando los tiempos obviamente y bueno, eso. Bueno, pero previamente a eso también habían tenido otra participación, habían estado también en una competencia aquí en la pileta de Volvá de Santa Rosa también. Sí, sí, sí. Bueno, contanos un poquito también sobre eso. Y me fue bien, no era competencia, competencia. O sea, era competencia, pero era los tiempos que yo hacía ahí, significaba si yo los hacía bien, los tenía que hacer allá si me salían bien. Ah, bien. Bueno, bueno. Único de vos representantes que tuvo en la Municipalidad de RECO, vos y Mirko. Mirko también. Bueno, siempre acompañados del profe Cristian. Sí, 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 me acompañó del profe. ¿Qué fuimos a decir el profe? Y me acompañó un montón y estoy muy feliz que él siempre me acompañó y todo porque... Y eso. Bueno, para vos significa también un esfuerzo, un sacrificio porque venís todos los días a entrenar ahora, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Horarios? Eh, lunes, martes, no, lunes, miércoles y viernes tengo una hora y media. Y martes y jueves tengo una hora nada más. Ajá. Pero todos los días tenés que venir. Sí, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Bueno. Bueno, significa también el esfuerzo, el sacrificio de la familia, ¿no? Sí, sí, sí. De acompañarte. De mi hermano, de mi mamá y de mi papá. Ah. Sí, sí. Bueno. ¿Qué te dijeron en tu querido Lago? Porque solamente para ellos también fue una alegría que vos, si bien representabas a la Municipalidad de RECO, también fue para ellos la alegría de representar de alguna manera también al pueblo donde naciste. Sí, sí. Fue muy sorprendente también la cosa porque me recibieron y, bueno, me estoy feliz y, bueno, el presidente de allá de Hilario. Y me recibió muy bien. Fui a la Municipalidad de, creo que cuando estábamos almorzando me llamaron y fui. Pero estoy muy alegre por todo y por todo el pueblo. Bueno, muy bien. Próximas competencias, próximos compromisos para ustedes, para la escuela municipal acá de RECO. Sí, sí, sí. ¿Qué va a haber? Ahora tengo una en pico, después otra en Santa Rosa y, si no estoy, si estoy bien, hay una en diciembre que es en María Blanca, que es un patagónico eso. Ah, muy bien. ¿Qué edad tenés? Tengo nueve años. Oh, bueno. Este año cumplo diez. Mucho, mucho para recorrer todavía, ¿no? Sí. Recién empieza, parador. Sí, sí, sí. Bueno. Y la medalla de oro conseguida en Buenos Aires fue, ¿en qué categoría y en qué estilo? Infantil 1 y 50 pecho. 50 metros pecho. Bien. A seguir entrenando, ¿no? Sí, sí, sí. Con todo el esfuerzo y todo. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones. No sé si querés decir algo, dedicárselo a alguien, querés agradecer algo. Sí, quiero agradecer a todos los profesores, a Cristian, a mi mamá, a mi papá y a mi hermano, que siempre están ahí. Sí, mi hermano siempre está ahí también. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Creo que esto también sirve de alguna manera como para alentar, ¿no? Que se suman más chicos a hacer natación. Sí, sí, también aprendí el mensaje y a mi mamá le llevo un mensaje diciéndole que en una radio anterior que yo tuve, que yo las alenté a ellas para que ellas hagan natación. Muy bien, muy bien. Eso sirve, ¿no? Sirve un montón porque es una especie de, si se quiere, de espejo para poder seguir alentando y de sumarse a la disciplina y a su vez buscar objetivos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, también el aprendizaje y todas esas cosas. Bueno, muy bien, Genia. Felicitaciones por el logro. Gracias por venir a visitarnos. Y por supuesto, como siempre, como Cristian, el profe Cristian, sí, nos manda la información. Nosotros siempre atentos a cómo les va y a la próxima competencia también para tenernos siempre presentes, ¿sí? Sí, gracias.